En el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera En el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera En el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el cuarto de Tula, se quedó candela Se quedó dormida y yo apago la vela En el cuarto de Tula, se quedó candela Se quedó dormida y yo apago la vela Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Pero es que mi amiga Tula, ella no apagó la vela En el cuarto de Tula, se quedó candela Se quedó dormida y yo apago la vela En el cuarto de Tula, se quedó candela Se quedó dormida y yo apago la vela Por allá hay un muchachito que tiene muy mala facha Todo el mundo lo conoce, le dicen el calabacha En el cuarto de Tula, se quedó candela Se quedó dormida y yo apago la vela En el cuarto de Tula, se quedó candela Se quedó dormida y yo apago la vela La mujer en el amor, se parece a la gallina Que cuando se muere el gallo, a cualquier pollo se arrima En el cuarto de Tula, se quedó candela Se quedó dormida y yo apago la vela En el cuarto de Tula, se quedó candela Se quedó dormida y yo apago la vela Seguro Se quedó dormida y yo apago la vela Se quedó dormida y yo apago la vela